Sergio Jaramillo 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 otra pieza, otra la tercera pieza, tres cuartos, dos baños, una oficina ah no, esto no es la pieza, esto es una oficina, esta casa tiene tres cuartos, dos baños y un lleno, una oficina, esta es la parte de afuera, esta es la nave, esta es la parte de afuera con pedido acre de tierra, con pedido acre de tierra, usted puede hacer una piscina, en todas las casas se puede hacer piscina puede salir de la puerta principal, puede salir por la nave, tiene tres salidas en la parte de afuera y esta es la vista por detrás de la casa, tiene el techo alto, tiene todas las últimas normas de energía para economizar energía, la casa sea nuestro doméstico, en el aire acondicionado, tiene aire acondicionado central planta de tratamiento del agua central, aquí no tiene que pagar agua cualquier duda, si quiere comprar su casa, nosotros le vamos a financiar la casa esta es la laundry para la oda y secadora, aquí está la laundry y este es el garaje para dos carros es un garaje eléctrico donde usted puede abrir y cerrar el garaje y tiene una puerta de salida para la parte de atrás y aquí está el calentador de agua y la caja de breque cualquier duda, llámala a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 muchas gracias tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza muchas gracias, llámeme muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.